Celebramos 15 años del triunfo de la segunda etapa de la revolución popular sandinista. En el 2007 dijimos nunca más la oscuridad y dejamos atrás los nefastos racionamientos de energía que sumían en atraso a nuestro pueblo. Con la ayuda de los hermanos pueblos de Venezuela y Cuba se instaló generación suficiente para abastecer la demanda de las familias nicaragüenses. Y con la visión estratégica del gobierno que dirige el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, inició una verdadera revolución energética. El primer mandato, llevar la energía a todas las familias. Hoy lo hemos cumplido. Iniciamos con un plan que ya lo teníamos preparado para gestionar los recursos, hacer un gran equipo del gobierno central, el Ministerio de Hacienda, para gestionar entre los organismos financieros, países hermanos que estaban identificados con ese gran programa de llevarle el acceso a toda la familia nicaragüense. Entonces empezamos a gestionar los recursos y a ir electrificando gradualmente nuestro país. Eso fue el gran reto que nos lleva al día de hoy poderle entregar a la familia nicaragüense con ese trabajo de nuestro gobierno, de nuestro partido y alcanzando el 99.196%. ¿Qué significa eso al día de hoy? Estamos hablando de 680.931 viviendas electrificadas, 9.587 proyectos ejecutados y esto representa familias, hermanos, hermanas nicaragüenses que no tenían energía y que se les llevó el acceso a la energía por medio de nuestro gobierno. Estamos hablando de 3.571.697 hermanas y hermanos con acceso a la energía eléctrica. Si vemos, estamos hablando de la mitad, es decir, hoy podemos decir de 100 hermanos nicaragüenses. Los 99 tienen energía eléctrica. Energía es suficiente para seguir electrificando Nicaragua, pero energía limpia y asequible es parte del plan de nación que impulsa el gobierno del pueblo presidente, sumándose además a la lucha mundial contra la contaminación y el cambio climático. Gracias a Dios tenemos tantos recursos naturales, pero los gobiernos anteriores no se preocuparon por tratar de desarrollar esa fuente renovable para el beneficio de nuestro pueblo y de la economía de nuestro país. En ese sentido, se empezó a instalar los 187 megavatios de generación eólica por primera vez en la historia de nuestro país, siendo un potencial de los más grandes en capacidad para poner una planta de generación por la cantidad de viento que tenemos en esta zona y que no se habían aprovechado. Lógicamente, esta generación eólica representa en algunos momentos entre el 22 y el 24 por ciento de la energía que se consume en nuestro país. De igual manera lo hicimos con la generación geotérmica, con la generación de biomasa, hidroeléctrica y empezamos de manera más responsable en la parte solar, de manera más gradual. Eso nos llevó a cambios importantes. En el 2006, todas las fuentes renovables tenían como un 3 por ciento de participación en la energía que se le entregaba a la familia nicaragüense. Hoy en día estamos arriba a 14 por ciento en la geotérmica, un poco 13 por ciento en la eólica, después están en el resto con un 12, un 11 por ciento, alcanzando al cerrar el 2021 con un 75 por ciento a base de fuentes renovables. Para que esa energía llegue a las familias, se modernizó y amplió el Sistema Nacional de Transmisión. Toda la infraestructura que representan casi los 600 millones de dólares invertidos para construir más de 35 subestaciones eléctricas nuevas, 55 que las aumentamos en capacidad, los más de 1.500 kilómetros para completar más de 3.000 los que tenemos ahora, que son necesarios, ahora que ya tenemos todos los rincones de Nicaragua casi electrificados, transportarle la energía desde las plantas de generación, instalando sus estaciones eléctricas en algunos departamentos, en regiones, municipios. Y por primera vez en la historia de Nicaragua, se promovió el uso eficiente de la energía, llegando con políticas de ahorro a todos los sectores. Los programas de eficiencia energética que lleva la iluminación para los barrios, avenidas, pero no nos quedamos solamente en las ciudades, ni en las avenidas, ni en los barrios, sino que también parques, estadios, centros recreativos y cada comunidad con una o dos o tres luminarias que se les han instalado a la hora de entregarle una comunidad electrificada. De igual manera, a como lo hemos hecho en la entrega de las comunidades que se le dan a las familias nicaragüenses, también en los barrios hemos conformado un equipo de trabajo, los actores que nos involucramos en cuidar, en vigilar el funcionamiento de esas luminarias, porque es el beneficio que le lleva la tranquilidad a las familias nicaragüenses. Donde no hemos podido llegar con redes de distribución, estamos haciendo uso de los avances tecnológicos y la asequibilidad de la tecnología, instalando paneles solares. En la parte de los paneles, hoy en día aprovechamos al máximo que los paneles, los costos son más bajos, la tecnología es mucho mejor y entonces desarrollamos un proyecto a la par de que estábamos electrificando la instalación de 13.000 paneles solares, ¿verdad?, a nivel de toda la costa Caribe. Ya finalizamos Río San Juan, ahí estamos hablando del Castillo, San Miguelito, Morrito, pasamos por San Carlos, La Esperanza, allá pasamos por la Guinea, Laguna de Perla, El Ayote, Caraguala, en todos los lugares hemos venido instalando, recordemos que son paneles que se consideró los huracanes, las inundaciones, entonces están instaladas estructuras de metal, ¿verdad?, con su buena base y aquí podemos ver todo lo que pasamos de la fuerte lluvia en estos días anteriores y no tuvimos ningún problema, la población tuvo sus paneles solares funcionando y ese es el buen trabajo que hace nuestro gobierno. Entonces, a la fecha llevamos más de 9.000 paneles instalados, más de 9.000. Ya estamos saliendo de Nueva Guinea y vamos para lo que es Caribe Norte. Nuestro compromiso con las familias nos reta a seguir planificando y gestionando los recursos para garantizar la estabilidad de lo que hasta hoy, con empeño y trabajo constante, hemos logrado. El compromiso de nuestro gobierno no se termina en lo que hemos logrado, independiente de los buenos números que tenemos. Esto requiere de la sostenibilidad de estos sistemas eléctricos, tanto en la cobertura de las redes que hemos construido, porque va creciendo, va permitiendo más desarrollo, más oportunidades económicas y sociales. Para el 2023 ya tenemos preparados 156 comunidades que vamos a electrificar. Es decir, aquí continuamos, ¿verdad? Porque cuando tenemos un sistema a conducir electrificado en nuestro país, eso va a promover mayor desarrollo social y económico en nuestro país. Seguimos cambiando Nicaragua.